Hola, sean bienvenidos a Beladón y Luigi, peluquería unisex. Yo soy Luigi y quiero mostrarle este cambio que le hemos hecho a Lucas, un cliente ya amigo de la casa. Esperamos que haya sido de tu agrado este cambio. No te olvides de suscribirte a nuestra página de Facebook, de Instagram y nuestro canal de YouTube.